¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al primer vídeo del año y preparaos para este vídeo. Pues bien, traemos este primer vídeo que tendría que haber sido el último del año, que es más que nada quién ha ganado el sorteo que estoy haciendo, bueno, el último sorteo que hice del año, que era el libro de los Warren, el cementerio y una piedra de cuarzo como protección. Ahora estaréis viendo en pantalla quiénes han sido las personas que han participado en el sorteo y bueno, con las dos condiciones que hemos puesto de estar suscritos de manera pública aquí al canal y dejar un comentario con la palabra participo, ¿queréis saber quién ha sido el ganador o ganadora? ¿Queréis saberlo? Pues venga. Bueno, enhorabuena a quien ha ganado. Ponte en contacto conmigo por la red social que quieras y te haré entrega del premio, ¿vale? Y te recuerdo, haz una captura y publica como que entrego el premio. Así que bueno, preparaos para la nueva aventura de este año. Se vienen muchos vídeos nuevos, nuevas investigaciones y bueno, ¿me acompañáis a la aventura de este año? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!